Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas Vamos a jugar a Blockcraft 3D que es de Minecraft pero otro tipo Y se supone que aquí tengo dinero ilimitado Hoy vienen los reyes magos, por cierto chicos Mirad que guay Estamos aquí, yo llego a ir por ahí, hay animalitos Hay de todo Hay de todo Blockcraft, vamos Me tenía que meter por un portal, ¿no? Oh mi tío, que yo ya sé jugar Pues no le haré caso al juego A ver, a ver Chicos, no sé por qué estaba callado, la verdad No quiero descargar eso Qué guay, chicos Se pueden hacer chamames de todo Yo llego a hacer una estructura Lo bueno es que te ayuda a mirar Esto es un poco de vagos Un caballo Ven aquí, ven aquí ¿Cómo se saltaba? Ah, vale Caballito Ven aquí, fulanito No Bueno Te dejaré por ahí, caballo ¿Puedo construir una casa? Yo solo quiero uno No ¡Oh sí! Tengo cero gemas de las verdes Pero mirad cuántas monedas Joder ¿Habéis visto? Chantagleo Qué guay, chicos Contiene infinito no mola tanto Pero es como que te sientes más solo Contiene infinito Pero es para este vídeo Todo lo jugador es fuera de cámaras y eso Y yo hago muchas estructuras ¿Puedo volar si no me equivoco? Bueno Vamos a ver qué hay por aquí No quiero construir eso Tío, y encima me mandan construirlo Serán pecados Vale, esto va a estar aquí, esta casa ¡Oh! Que se pueden usar gemas para choza Has completado el choza Se puede hacer con gemas A ver, volar No, no, no Lo de volar no se puede Qué pena Bueno A ver Este sí, este no es disponible Joder Pues lo que decía Que se le llegó a construir yo A ver Toma Si es casi Si es casi mola más Yo supongo que tenía Que diviertes Que encanta Sí, me encanta Bueno ¿Qué? Tiene que haber hasta anuncios Joder Qué pena que las gemas tampoco están infinitas Pero no sé ni para qué sirven No Eso es verdad Tío, ¿dónde puedo ponerme esto? Ernesto Ernesto A ver Ay, no, que no tengo, tío Pues ya tengo para construir Y me hace falta moverme Habéis visto, ¿no? Bueno, sí Un poquito, sí Luego los que me lo hacen todo Bueno Voy hasta a llorar Por ir al cole Y diréis ¿Por qué? Porque no quiero ir al cole Bueno Chicos Esto me lo he instalado de fast Pero creo que eso es una aplicación virus Pero bueno, es igual Yo me la he instalado algún día El Big Simulator Y el Cats Esos Y el Log Simulator Son esos Y el Skirror Simulator Ese caballito se va a venir Para este estadio Aunque Como me voy a comprar animales Va a ser la hostia Hostias Como me voy a comprar animales Pero creo que son con zonas Sí Son con fichas, creo Sí, recompensa yo, sí Ven aquí Caballito Que te voy a hacer ¡Una sorpresa! Ya me acuerdo Toma, tres Que este se venga para aquí Que por lo menos Estate ahí, hombre Estate ahí ¿Qué te pasa? Mierda A ver cómo se me salta ¡Qué regalitos! Hostias, que regalan Espera unos segundos Bueno, es igual Vamos a ver los animales ¡No! Sigamos viendo Los animales Cuando gustan Hostias Como estén gratis Estos La ballena siempre la he probado ¡No! No, tío No Ni cago En valen gemas Que listos son los de Los de este juego Me cago en Es verdad que una gallina Azul Siempre O sea, me la he llegado A comprar O la he encontrado No Y por anuncios No se puede nada Tío, no se puede Qué pena Son muy listos Son muy listos Los de este juego Pero a ver Construcciones Si me puedo crear Así que Hostias Este castillo Esto no me lo se ¡Ostras! Esto no me lo llego A construir yo ¿Eh? Aquí sí se puede No A ver Esto tiene que costar Ostras No Esto tiene que costar Construir No Tiene que costar Construir esto Bueno chicos Yo lo dejaría Por aquí ¿Vale? Esto es una plaza Muy grande Y eso Un caballito Qué mono ¿Sabéis qué? Le voy a hacer Un pequeño huequito Al pequeñito No podré irse Al inframundo ¿No? Ahora hago así Y vamos a ver Si se puede Ven esto Aquí caballito Ven aquí Alá No Ey Mira Me había puesto Ahí un anuncio De De Blockcraft 2022 Como Bodycraft O algo Bodycraft O algo Pero eso Con jirafas Y de todo Ey ¿Eso? Tú 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 ¿Qué es eso? Tú Tú Me has venido Tú Me has venido a invadir Y hay Hay bloques en las nubes, yo he podido llegar a subir ahí, bueno, lo he dicho cogemos el capazo no ay soy lamentable, chicos ven aquí que te quiero encarcelar son víxeles toma, Jeroma mira donde se ha quedado el caballo toma, Jeroma, míralo que no sé si se puede respawnear o algo si si sabes qué si sabes qué ah, mira ah, que quita montaña ojo bueno, lo he dicho adiós adiós